Esta pelea es de las más queridas de Shumatsu, y entiendo el porqué, es la que más potencial visual tenía, y digo potencial y tenía porque la basura... Sí, la pelea, la pelea, la pelea, eh, la pelea hecha por PowerPoint, horrible, como la animaron, la pelea es buena, la de Adán vs. Zeus, a mí la pelea me parece muy buena, me mola, es el padre de la humanidad vs. el padre de todos los dioses, la frase de Adán de diciendo, básicamente, acaso un padre necesita una razón para proteger a sus hijos o algo así, es brutal, a mí me encanta, y me parece que es muy buena pelea, pero sí que es verdad que yo opino que Adán no puede ganar la pelea, hay mucha gente que dice que no, Adán tendría que haber ganado la pelea, el guión y tal, yo a primeras os digo, recordemos que Zeus no utilizó su arma divina, en ningún momento de la pelea lo utilizó, por tanto, le faltaba parte de su poder sin ningún tipo de dudas, eso hay que tenerlo en cuenta, vamos a ver que dice esta persona, pero yo os comento eso, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿me puede decir que tan fuerte está Baki ahora mismo en el Baki-Do? o es que, es que no me estoy viendo el manga, eh, para mí es el tercero más fuerte de su universo, yo creo que es un macho unítero de una remasteración, joder, ¿cuánto hace que salió el anime? ¿qué salió? ¿hace...? ¿qué salió? ¿hace un año o dos? no me acuerdo, pero es que salió hace nada, simplemente hicieron una puñetera, hubo gente que defendió la animación, eh, hubo gente que defendió la animación, de verdad, creo que el fandom en sí del anime en general no se tiene que conformar con tanta mierda, a veces hay que decir, coño, me tenéis que dar un mínimo de calidad, y es que aquí hacía falta un mínimo. Yo, de hecho, creo que me lo dejé de ver ahí, el anime, yo el manga ya me lo había leído, pero es que me parece horrible. El poder es muy sorprendente y para nada esperado, sin embargo, si tenemos en cuenta la lógica del universo de Rekord of Ragnarok, no hay por dónde cogerla, sí. Bueno, a ver, ¿lógica? ¿a qué se refiere? Porque la lógica de Rekord of Ragnarok es un poco cada personaje sí que una lógica. Vas a ser parte del fandom que le da igual lo que le diga y me va a insultar en los comentarios, te animo a que vayas empezando a hacer, pero si te preocupa qué es lo que voy a decir de tu pelea favorita, quédate en el vídeo a ver si entre todos podemos sacar algo en claro. A ver, mira, Slip, es una de las pocas cosas que estoy de acuerdo contigo. La pelea comienza de forma espectacular, y lo digo literal, es un espectáculo. La presentación de Adam fue buena, pero ¿qué me decís de la presentación de Zeus? Nada, otro nivel, para empezar. Sí, pero la presentación de Zeus está muy bien hecha, eso sí que hay que decirlo, que está bien hecha, la musiquita, todo esto, está brutal, está muy bien hecha, y acompaña mucho al personaje de Zeus, porque tú lo ves y es el tío, es así, es un burlón, y está metiendo siempre mierda, le pega mucho al personaje. Simple hecho de que el primero en aparecer fuese Hermes, nos siembra la duda de si es él el jugador elegido por los dioses. Al igual que a Adam, a simple vista no podemos ver cuál es el poder de Hermes, y para colmo le vemos tocando el violín. Estoy seguro de que todo el mundo pensó aquí que se iba a hacer este tío en un combate con un violín. Al final resulta que Hermes no va a luchar, que simplemente está ahí para interpretar la canción con la que... Y el cómo aparece pareciendo un viejo y todo, es que es brutal, es muy bueno. Y madre mía, cómo lo ha... La interpretación no fue buena, fue buenísima, y hasta tiraron fuegos artificiales y todo, una locura. Ni a Mike Tyson en sus mejores años lo presentaron con una de estas. Mientras que Zeus se marca un show de contorsionismo, podemos observar cómo se convierte en un gigante. Sus músculos se vuelven enormes, haciéndonos ver por qué a ese vieje historio se le tiene tanto respeto. Cuando el dios de los dioses termina, es el turno de... Bueno, por lo gracioso es que su verdadera forma fuerte, fuerte, está todo comprimido a no poder más. Y Adán consiguió fusionarse con su Valkyria. La lógica la tiene cada dios. Por ejemplo, Poseidón afecta directamente el agua. Ya no es eso, sino que, por ejemplo, la escala de poder todo es muy ilógica dentro de la serie. No es mal que lo hace, porque lo que consiguen... Hay muchas diferencias de niveles brutales. Ya mismo entre Poseidón y Zeus, que técnicamente son de los dioses más poderosos, hay una diferencia brutal. A ver, no es nada, como tal no sabemos qué poder le aporta, que es la cuestión. Hay gente que teoriza que si era, en plan, un arma que se adaptaba a según quién era el adversario de Adán, en plan, como, va a luchar a puñetazos, lo mejor era una novedad, no sé qué he dicho. Pero si, por ejemplo, hubiera sido... Pues yo qué sé, pongamos un personaje con arco, pues hubiera sido un arco o algo así. Y como que se adaptaba a eso. O también conocido como un puño americano, que no hace absolutamente nada a lo largo de la pelea. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando les das a tus personajes unos poderes que están sacados de otros animes. Y sí, lo digo ya, no me aguanto. Me estoy refiriendo al sharing, al reflejo divino. Pero tampoco os alarméis, porque a pesar... A ver, el tema de copiar habilidades lleva existiendo desde que el mundo... Me parece que el poder de Adán está tan sumamente roto, no es lo peor de esta pelea. Continuemos que me estoy desviando del camino. Después de que Adán consiguiese la famosa nudillera, Zeus le felicita. Supongo que a modo de chiste, por el arma que ha conseguido. El humano le da la razón y termina preguntándole por su arma. O sea, este chaval es el p*** amo. No solamente pretende luchar contra el dios de los dioses a puño limpio, sino que justo después de que se convirtiese en un transformer, le dice que qué va a usar para poder luchar en el combate. Nah, mis dieces, ole sus patatas del tamaño del Valhalla. Acto seguido comienza el combate. Zeus empieza a dar saltitos en el sitio y termina su baile sabrosón con un puñetazo de una centésima de segundo. Adán lo esquiva perfectamente y nos sorprende bastante porque hasta entonces no teníamos ni idea del poder de sus ojitos mágicos. El dios, al ver cómo su rival pudo con eso fácilmente, le felicita. Pero comienza a secar puñetazos cada vez más rápido. Hasta acabar... Vale, sí. Ok, pero no tengo que estar diciendo el correcto. No se está definiendo la pelea sin más. Ah, veremos cuándo es lo que no tiene sentido. Con dos de sus técnicas. El jab meteórico, que consiste en una lluvia de puñetazos a una velocidad descomunal. Y el hacha divina. Una patada baja justo cuando está esquivando el resto de los golpes. Adán vuelve a esquivar perfectamente todos los golpes de Zeus. Y nos enseña por primera vez sus ojos rojos. Aquí, el que ya haya visto algún otro anime cuyo nombre no vaya a decir, ya se puede leer cuál es el poder de los ojos. Pero tranquilos, que si estabais dudando, ahora Adán os lo confirma en un ratito. Zeus procede a felicitarle por su gran hazaña. Algo que no es nuevo en la pelea. Ese viejo será un pervertido y todo lo que tú quieras. Pero agradecido es un rato. Le dice que está muy bien. Pero que escapar de esa forma no va a serle de ayuda. Y tiene razón. En ese instante solo sabíamos que Adán tenía el poder de esquivar cualquier clase de golpes. Sin embargo, no teníamos ni idea de cómo iba a poder hacerle daño a Zeus. El grandote hizo dos técnicas espectaculares. Vale, no sé. Por ahora se hacía un resumen de la pelea, así que poco puedo aportar. Pero prácticamente no se cansó. Si el combate seguía de esa forma, iba a ser interminable. El que Adán quisiera conseguir la victoria, supondría que tenía que acercarse tarde o temprano. Pero llegó el momento del crossover. Adán le responde. Tranquilo, babá. Es que no has visto mis sharingas. Y comienza a hacer exactamente la misma técnica que hizo Zeus. De verdad, os prometo que no me gusta comparar poderes de unos animes con otros. Pero a ver... Quiero decir, vale, sí, su habilidad es copiar, pero... Es que el tema de copiar habilidades, ¿en cuántos animes existirá? Existen no en pocos. Pero es que no tuvieron escrúpulos. Literalmente lo hicieron clavado. Son dos gotas de agua. Los principales poderes de los dos... Y aparte, animes con poderes en los ojos, también hay muchos. Quiero decir, tampoco me parece contrascendental como... Como nada. Quiero decir, sí, estará basado, habrá cogido referencia. Por lo más seguro es que sí. Al final, Naruto es Naruto. Pero quiero decir que el tema de poderes en los ojos... No sé. Koegia, por ejemplo. Loach y todo esto tiene poderes en los ojos. Así que se me venga a la cabeza así de primeras. Anos, Voldy, Watt. Creo que también tenía un tema con los ojos, si no recuerdo mal. Los tipos de ojos son los mismos. El poseer una visión insuperable que sea capaz de esquivar cualquier cosa. Y el poder imitar los movimientos de sus rivales a la perfección. Lo peor de todo es que su limitación también es la misma. El cuerpo de los usuarios de estos ojitos sufre mucho cuando los utilizan de una manera muy continuada. Es que me niego a llamar a esos ojos. Hombre, pero no sé. A mí la explicación que me dan a Adán, el por qué lo que tiene... Porque supone que qué. Porque la explicación que te dan a Adán en los ojos es el tema de que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Entonces, por eso le dan el poder en los ojos. Para que pueda hacer todo aquello que puedan hacer los dioses. No sé. Tiene una explicación buena de por qué el poder es en los ojos. No sé. A mí me moló cómo lo explicar. Creo. Lo veo bien en ese aspecto. Ojo reflejo divino. Además, el sharingan estaba antes. Se lo merezco. Como decía, Adán repite la técnica de Zeus y le encaja todos los golpes. El viejo pervertido, lejos de pensar cómo es que era capaz de replicar la misma técnica y de esquivar sus golpes, vuelve a marcarse otra bachadita y le lanza una patada. Adán lo vuelve a esquivar y le propina la misma patada. Pero por qué Zeus solo está pasando que te cagas. A él le gusta pelear. La misma patada. Lanzándolo esta vez varios metros por el aire. Es la primera vez que vemos a Zeus bastante exhausto. Pero no significa ningún problema para el padre de los dioses. Puesto que empieza a agrandar otra vez sus músculos haciéndose más grande todavía. En ese momento comienza a preparar una técnica que sorprende hasta su hijo Ari. Es la única técnica que lograron encajar a Zeus en su juventud. Y originalmente la técnica es de su padre Cronos. Así que... Se ve el puño que supera el tiempo y todo esto. Ya sabemos cómo va ese tiempo. Paraos porque se viene. La técnica es una locura. Literalmente para el tiempo para dar un puñetazo. Supera la velocidad de la luz, del tiempo y de todo lo posible. No sé ni cuántos ceros pone que tarda en dar el puñetazo. El caso es que... Sí, técnicamente supera... Creo que habían cálculos de velocidad infinita y cosas así. ...de todas las cualidades para ser el golpe ganador de cualquier combate del Ragnar. Pero me atrevería a decir que... En realidad, chavales, el tío no está solo poniendo imágenes, ¿eh? Esa es la animación de su macho no Valkyrie. Así de fluyida va. El único presente capaz de sobrevivir a esta técnica es alguien que tenga el Sharingan. Y en efecto, no solo sobrevive, sino que Adán logra noquear a Zeus justo en el mismo instante en el que el dios realiza la técnica. ¿Qué cómo lo hace? Yo qué sé, Sharingan. Pues copia la habilidad, correcto. Tenga ni punto. Bueno, realmente Hermes es el único capaz de explicarnos cómo lo consigue. Dicho por sus palabras, en el mismo momento en el que Zeus comenzó a realizar la técnica, Adán copia el ataque. Justo antes de recibir el puñetazo, consigue esquivar el ataque y encajarle el mismo puñetazo que le intentaban dar. Esta explicación que nos da Hermes nos explica por qué los ojitos mágicos de Adán son el poder más roto de todo el torneo. Os lo explico. Los dos poderes que mencionamos anteriormente son la visión ultra mejorada y el poder copiar las técnicas de los rivales. Sin embargo, para la realización de las dos técnicas anteriores, Adán tuvo que hacer exactamente los mismos movimientos que hizo Zeus. Solamente nos tenemos que fijar en que hizo dos bailecitos. El primero por las risas está bien, pero si puedes obviarlo y haces el segundo, ya rozas el ridículo, compi. En cambio, en esta técnica vemos cómo Adán es capaz de copiar exactamente a la misma velocidad la técnica de Zeus y a la vez esquivar el golpe. O sea, nos están diciendo que esos ojos son capaces de imitar los movimientos del rival con una sola parte del cuerpo totalmente independiente al resto. Con esto quiero decir que mientras que Adán con el brazo derecho copia el puño que paró el tiempo de Zeus, con el brazo izquierdo puede hacerse unas lentejas mientras tanto. Parece un simple detalle, pero el poder que obtiene al poder imitar solo una... Vale, comprendo el punto. Sí, vale, ok. ...parte del cuerpo del rival es una locura. En el transcurso final de la pelea lo vemos mucho mejor, pero bueno, sigamos con esto. Justo después de noquearlo, todos los asistentes se piensan que la pelea ha terminado. Pero el papucho se levanta de la siesta y les manda por palomitas, porque todavía quedaba lo mejor. Empieza a contraer todos los músculos gigantes... ¡Qué cara, por Dios! ...que había desarrollado en un cuerpo normal y corriente, por lo que toda la potencia que tenía con los músculos de antes está mucho más concentrada. Si ahora logras encajar un golpe en ese estado, sería mucho más explosivo que antes. Pero claro, no todo iba a ser bueno para Zeus, porque todos sabemos que todos los poderes tienen sus limitaciones. Ha usado el chiste un par de demasiadas veces. Unas cuantas, demasiadas veces. El mismo Hermes nos advierte de las limitaciones de la forma final de Zeus. Nos dice claramente, en ese estado de forma, Zeus podría aguantar unos 12 o 13 minutos. Pero después de haber recibido tanto daño, yo diría que solo podría aguantar 5 o 6 minutos. Quedamos con este diálogo porque os lo voy a recordar ya mismo. La batalla continúa y Zeus se lanza en su forma además a dar super puñetazos con la potencia concentrada a Adán. El humano, como ya es costumbre, esquiva todos y cada uno de los puñetazos que le lanza. Pero no solo eso, sino que mientras logra copiar todos sus movimientos y encajarle 10, 20, 30 puñetazos. A saber, la cantidad de puñetazos que logró plantar... Bueno, 20, 30 o 20 millones, yo qué sé. Lleva una velocidad de esos 30, pero sí. ...de la Jeta del Dios. Y justo esta es la mayor cagada de esta pelea. ¿Recordáis el diálogo de hace un minuto? Zeus pasó de durar 12 minutos en ese estado de forma, apenas 5 por los golpes que había recibido. Hasta entonces, los golpes que había recibido eran el llame teórico, el hacha divina y el puño que paró en tiempo. Son muy potentes, sí. Pero obviamente la narrativa nos ha dejado bastante claro que los puñetazos en la forma damas de Zeus son mucho más potentes que el resto de los golpes que soltó antes. Directamente, cada puñetazo que suelta en esta forma se llama la verdadera derecha o izquierda de Dios. Es la verdadera. O sea que todos los golpes de antes eran falsificaciones. Copias hechas en China. Un golpe de estos te manda al otro barrio en milésimas de segundos. Sin embargo, por más puñetazos que recibe Zeus en ese estado de forma, no colapsa ni una sola vez. Es más... Supongo que también ganará más resistencia. Es decir, el tiempo que podrás utilizarlo es poco, pero será más resistente durante ese tiempo. Se le ve más ágil que Anne. O sea que una vez transformado en la forma damas, Zeus posee más ataque, más resistencia y más agilidad. Básicamente podríamos decir que transformarse en la forma damas... Es un super Saiyajin de su universo, sí, básicamente, sí, no hay más. Es lo mismo que comerse una estrellita del Mario Bros. Y que quede claro que no estoy en contra de esto. Si el autor quería hacer a su dios invencible, está en su derecho. Además, era Zeus. Le llaman dios de dioses. Si alguien tenía que ser invencible en esta historia, era él. El problema es que en ese diálogo quisieron hacerle ver más vulnerable incluso. Y no solo en ese diálogo, porque agarraos que ahora viene lo mejor. Loki, en un momento de inspiración, quiso explicarnos quién iba a ser el ganador de esta batalla y porque saca dos copas del minibar, se sirve dos minibar... No sé, técnicamente esto era un explicarnos por qué Adán no podía ganar. Por ahora es un resumen. ...hasta rebosar las copas y se suelta semejante... Si tuviera que hacer una comparación, es un combate de resistencia para ver qué copa derrama su sangre antes. Los dos apenas pueden soportar la tensión. Hasta la más insignificante minucia hará que su copa se derrame. Pero hijo de... ¿Cómo hasta la más insignificante minucia? Si a Zeus le están moliendo a palos. En serio, lo de antes lo podía... Vale, sí, Zeus está... A ver, sí, entiendo el punto de que Zeus no dio ningún golpe. Ok. Vakipose. ¿Sería me he cajado la Vakipose ahora? De verdad creo que algún día quitaré las Vakiposes. ¿Cuál meta? La despectando la patada. Pero... Joder. La despectando la patada. Es que... Es que aparte me lo pone fácil. Es decir, esta. Me voy a caer. Joder, si apenas tengo ya... Ya está. Dando la patada. Tirando. Si va aquí pose. ¿Cómo os gusta verme sufrir? Me cago en la hostia. Para ya. Deja de poner el comentario de Kratos. Lo has puesto 25 veces. Voy a pasar por alto. Pero es que aquí nos confirman que Zeus tiene la p*** estrella del Mario Bros. Literalmente el viejo se transforma en su forma final y es totalmente invencible hasta que pasa un tiempo. Pero mientras que está en esa forma le suda a la p*** lo que le pasa. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Que lo que colma las p*** copas es una gotita de sangre que le cae en el ojo a Dan. Tienes en... A ver... Yo es que la gente toma lo de la gota como es que lo que ha destruido a Dan. Yo para mí lo de la gota cayendo en el ojo es como una forma... No es que es la gota lo que acabó. Sino que la gota es una forma de representar que ya ha llegado a su límite. Es decir, esa gota cuando cae representa que a Dan ya ha llegado al límite. Esfórtate más. No va a ser que no. No me apetece. Por eso lo digo. Que para mí esa gota representa un poco que ya ha llegado al límite. No tanto como que la gota fue lo que le llevó al límite. Sino que la gota representa que a Dan ya ha llegado al límite. Esto tiene sentido. Si tienes un ojo que se debilita al usarlo. Estás utilizándolo a su máximo potencial durante mucho tiempo. Y encima de que haya algo encima es totalmente justificable que colapse. El problema viene con las copas. Es que hasta nos ponen animación de cómo el borde de las copas está moviéndose a punto de derramar la sangre. Una gota más haría que se derramase. Cierto, pero pedazo de... Creo que unos 50 puñetazos con una potencia bestial habrían hecho derramar la copa antes. Resulta que una vez que a Dan colapsa, Zeus empieza su contraataque y le encaja puñetazos sin parar. En su último instante de vida, a Dan le agarra del poco pelo que le quedaba. Y se empiezan a dar puñetazos en la cara hasta que Zeus se cansa y dice que a Dan ya estaba muerto. Mirad, yo de verdad que en cuanto a la emoción que transmite esta pelea me parece una de las mejores, sin lugar a dudas. Solamente por ver un combate entre a Dan, el padre de los humanos, y Zeus, el padre de los dioses, merece la pena. El único inconveniente que veo es que el sistema de poder que han establecido en esta pelea no sigue el ritmo de los personajes. Nos ofrecen unos personajes con una personalidad única en su universo, con un carisma impresionante. Y se sueltan unos diálogos increíbles. Sin embargo, ya sabíamos lo que pasaba si te sacas un sharingan en un anime de peleas. Tienes que hacer a su adversario inmortal si quieres que le gane. Y esto casi siempre termina con poderes sin sentido y explicaciones que no dan la talla. Soy un pollo... No sé, a ver, entiendo el punto. Entiendo el punto de que eso, de que Zeus en ningún momento le da pelea de verdad hasta el final. Vale, pero es que Zeus en ningún momento al principio da pelea de pelea en serio. Quiero decir, literalmente, el tío no utilizó su arma divina. Es decir, le faltó utilizar su arma divina. A lo mejor utilizando la arma divina la pelea hubiera adorado prácticamente nada. Saber lo que es la arma divina de Zeus. A ver, supongo que algo con el tema de rayos o algo así. Porque hace un momento se la presenta con rayos. Rayos, velocidad rápida, tiempo, algo por este estilo. Pero siendo sinceros, puedes criticarla de otra forma, pero no en ese aspecto. Vamos, yo no estoy muy de acuerdo con la opinión de esa persona. Pero bueno, lo que opina y ya está. Sin más. Vale, chavales.